¿Qué es un libro de chistes? El primero tiene que ver con un libro que compró mi padre hace años. Antes, debo decirles que él no se considera lector a sí mismo porque no lee libros, a pesar de que durante años leyó el periódico. En fin, alguna vez compró un ejemplar acerca de construcciones extraordinarias hechas por el hombre. Incluía edificaciones fuera de lo común, desde capillas para tres personas hasta casas construidas sobre cascadas. Una en particular que llamó mi atención en aquel entonces fue la mansión Winchester, ubicada en San José, California. Me asombró la cantidad de cuartos que la conformaban, pues eran más de 500. Pues bien, este año, en otro libro cuyo título tampoco recuerdo, leía acerca de Sara Winchester, la dueña de esa famosa mansión y además viuda de William Winchester, inventor del rifle de repetición. El libro contaba que Sara había mandado hacer todas esas habitaciones para esconderse de las almas que penaban por haber sido asesinadas con las escopetas que fabricaba la compañía de su esposo. Eso, amigos míos, eso no lo mencionaba el libro que compró mi padre. La siguiente curiosidad está relacionada con el I Ching, uno de los cinco clásicos confucianos. I Ching quiere decir libro de las mutaciones y es considerado un libro oracular chino. Se dice que su texto data del año 1200 a.C. Supe de este porque lo menciona en el libro más platón y menos prosa que leía a principios del año. Me ganó la curiosidad y lo adquirí. Este no es un libro cualquiera. Puede uno leerlo en forma lineal o bien consultarlo a manera de cábala, con el debido respeto por medio de monedas chinas o tallos de aquilea. Lo curioso vino meses después cuando en el cuento El amor no tiene cura de Bernardo Esquinca, el personaje principal asiste a una sesión oracular para su consulta. No se imagina la satisfacción que sentí de poder comprobar que el dictamen del personaje realmente es del I Ching. El cuento está compilado en el libro Los niños de paja. Como dato curioso, si usted lee a García Márquez, le será fácil detectar este tipo de cosas, pues algunas de las escenas de sus cuentos están contenidas en las novelas. Continúen donde se la oportunidad de leer y verán que cuando menos lo esperen, encontrarán chistes donde otros no los ven. Hasta la próxima.